Emma estaba preparando la cena lentamente y sentada junto a la ventana comenzó a esperar a que su esposo saliera del trabajo. Kevin trabajaba en una fábrica de carpintería y era considerado uno de sus mejores empleados. Pero a pesar de su éxito en el trabajo, Kevin tenía una adicción que a los ojos de Emma le hacía perder todo su encanto. Durante los últimos seis meses, llegaba a casa borracho todas las noches. Al mismo tiempo, Kevin no podía saber claramente las razones de su comportamiento. En los ojos del hombre había una tristeza inexpresable que literalmente lo devoraba por dentro. Pero Emma no entendía ni quería buscar excusas en las borracheras de su marido, y cada mañana le regañaba mostrando su descontento por tal pesada situación. Y ahora de vez en cuando, mirando el reloj, sabía que Kevin vendría borracho. Tratando de que su esposo se avergonzara y cambiara de actitud, un día Emma les dijo deliberadamente a todos sus conocidos y amigos en un encuentro con él delante, que era un empedernido borracho. Pero Rachel, ¿qué narices el más necesita? Tiene una casa, un trabajo y una esposa que lo respeta y ama. Razonó Emma en una conversación con su mejor amiga. No sé qué decir, amiga. Y si Kevin tuviera otra mujer, al fin y al cabo son hombres. Y los hombres son así. Piensan con la cabeza de abajo y suelen tener sus aventuras y vidas paralelas, sugirió Rachel quien se había divorciado hacía tres años. En el fondo de su alma, envidiaba a su mejor y afortunada amiga, que tenía un marido fiel. Para Rachel no era importante que Kevin le diera la bebida. No, no creo que Kevin tenga otra mujer. Si me engaña, es solo con un vaso de whisky, dijo Emma con confianza. En esos momentos, Rachel miraba a su amiga con ironía y sacudía la cabeza, maravillada por su ingenuidad. Todo se resumía porque Rachel fue engañada por su marido con otra mujer y ahora trataba a todos los hombres con el mismo cepillo, por así decirlo. Pero Emma desesperadamente no quería creer que Kevin pudiera engañarla y consideraba la bebida como una parte integral de su desagradable carácter. Y ahora mirando por la ventana, esperaba minuto a minuto ver la figura oscilante de Kevin en el porche. Al mismo tiempo, la mujer no le preocupaba en absoluto que ese día hubiera una fuerte helada en la calle, que era atípica incluso para el duro clima de Maine. Nada, llegará de un momento a otro. No es la primera vez, pensó Emma mientras bajaba la cortina. Unos minutos más tarde, se escuchó un movimiento de pies en la puerta principal, acompañado por el giro de la llave en el ojo de la cerradura. Emma rió a sabiendas y se preparó para pronunciar su discurso habitual. Kevin estaba muy borracho y el olor sofocante de alcohol llenó instantáneamente el salón. ¿Otra vez? ¿Otra vez así? ¿En este estado no ves que te estás matando a ti y a nuestra relación? Dijo Emma con presión en la última palabra. Lo siento, cariño, no fue mi intención, simplemente sucedió, murmuró Kevin con cansancio tratando de quitarse los zapatos. Estaba tan borracho que apenas podía mantenerse en pie. Al ver su impotencia, Emma aún se enojó más. De repente, a la mujer le pareció que tenía todo el derecho del mundo a expulsar a su marido de casa, la cual había heredado de sus padres. «¿Sabes? Vuelve al lugar de donde viniste. No esperes más concesiones ni comprensión de mí. Ya basta. Estoy cansada de esto. ¡Fuera!» exclamó Emma y empujó con fuerza a su esposo por el hombre. Kevin se tambaleó y solo el marco de la puerta lo salvó de caer. Luego miró a los ojos de Emma y susurró. «Pero hace mucho frío. ¿A dónde iré con esta helada? Déjame pasar la noche en el sofá del salón y por la mañana me iré». Pero Emma ya lo tenía todo decidido. Ella más que nada quería humillar a su esposo y hacer que se arrepintiera. «Ahora se arrodillará y me suplicará perdón», pensó Emma escondiendo una sonrisa en las comisuras de su boca. Para su gran sorpresa, Kevin no pidió perdón en absoluto y salió tambaleándose a la calle. Al mismo tiempo, su abrigo y sombrero quedaron tirados en el pasillo. Se acercaba al crepúsculo y con cada minuto que pasaba, hacía aún más frío. Tras mirar a Kevin, Emma sintió satisfacción por haber hecho lo correcto. La situación era insostenible para ella. Al mismo tiempo, ni siquiera se lo pasó por la cabeza que, sin ropa de abrigo, Kevin podría enfermarse o sufrir una congelación grave. Mucho ha cambiado desde que se conocieron hacía cinco años, y a pesar de una pequeña diferencia de edad. Desde los primeros minutos de su encuentro, experimentaron una persistente simpatía mutua. Por aquel entonces, Kevin no bebía tanto, y si bebía alcohol, lo hacía solo en las grandes festividades. Al crecer en una familia pobre, el joven no carecía de ambición y en el fondo soñaba con lograr el éxito y la independencia financiera. A Emma le gustaba su presión y determinación. Pero ella no tenía prisa por ayudar a Kevin en la implementación de sus ideas y planes. Después de la boda, Emma dejó su trabajo y, tras mudarse a la casa de su marido, se convirtió en ama de casa. Y Kevin, como antes sin escatimar esfuerzos, continuó trabajando en la fábrica de carpintería. En lo más profundo de su alma, el joven soñaba con crecer bastante dentro de la empresa y convertirse en capataz senior o supervisor de turno. Al mismo tiempo, a pesar de sus ambiciones, Kevin comenzó a hablar cada vez más sobre tener un hijo. «Cielo, imagínate qué felicidades sería. Fuera un niño o una niña, ¿qué más da? Lo importante es que fuera nuestro hijo», dijo Kevin con entusiasmo. Desafortunadamente, Emma no compartía las opiniones de su esposo y no quería ser madre para nada. «Todavía soy demasiado joven y quiero aún disfrutar de mi vida. No tengo ganas de cambiar pañales y lavar camisetas tan temprano. Además, el nacimiento de un niño invariablemente afectará mi figura y no quiero eso aún», respondió Emma con una irritación no disimulada. «Pero y si lo adoptamos de un orfanato, eso no dañará a tu figura», objetó Kevin. Pero fue simplemente imposible convencer a su esposa. Emma no quería tener hijos y toda su vida estuvo enfocada solo en su bienestar personal. Después de esa memorable conversación sobre la adopción, Kevin llegó borracho a casa del trabajo por primera vez. Al principio, Emma no le dio mucha importancia a este hecho, pero cuando su esposo comenzó a beber cada vez con más frecuencia, empezó a aparecer cierta incomodidad oculta en su corazón. Lo más sorprendente fue que ni siquiera trató de hablar de corazón a corazón con Kevin para averiguar las razones de sus ataques de nervios. En cambio, Emma echó a su esposo de la casa en medio de una fuerte helada, sabiendo muy bien que en su estado de embriaguez una persona se vuelve extremadamente indefensa. Tambaleándose borracho de un lado a otro, Kevin deambuló por las calles nevadas y pensó en lo crueles que pueden ser los seres queridos. La helada se hizo más fuerte y la barba en el rostro del hombre inmediatamente se cubrió de escarcha. La situación se agravó cuando el viento empezó a soplar en la cara de Kevin, quemándole las mejillas impidiéndole respirar bien. En algún momento, el hombre se sintió muy cansado, por lo que inmediatamente comenzó a quedarse dormido. Kevin miró a su alrededor, y al no ver una cubierta adecuada, se sentó con cansancio en un banco helado a 50 metros de la parada de autobús. Acurrucándose como una bola, el hombre cerró los ojos y cayó en un profundo sueño, típico después de haber bebido tanto. En su mente aparecieron escenas de su vida pasada, entrelazándose entre sí de la manera más bizarra, crearon nuevas situaciones que a su vez estaban muy alejadas de la realidad. Tras caer en el profundo sueño, Kevin ni siquiera sintió cómo alguien lo sacaba del banco, y con ayuda de los transeúntes se lo llevaron a un automóvil que estaba parado al costado de la carretera. Hacía calor dentro, y el hombre al instante se puso a sudar. Lo que sucedió después Kevin lo recordaba con gran dificultad. Primero se lo llevaron a algún lugar dentro de una casa. Luego alguien le quitó cuidadosamente la ropa exterior y lo acostó en una cama caliente. Debido a la hipotermia que sufría, la temperatura corporal de Kevin aumentó bruscamente, lo que le provocó escalofríos y dolor muscular. El hombre se despertó solo al tercer día, y mirando a su alrededor con sorpresa preguntó con una voz apenas audible, ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? En ese momento la puerta se abrió, y una joven entró en la habitación con una bandeja de medicamentos frente a ella. Por fin, ya pensaba que nunca te despertarías. El rostro de la joven le resultó vagamente familiar a Kevin. Mirando más de cerca exclamó sorprendido, ¿Olivia? ¿Eres realmente tú? ¿Cuántos años hacía que no nos veíamos? Sí, soy yo, Kevin. Estabas tirado en un banco congelándote, así que lo siento, pero no pude pasar de largo. Gracias a unos transeúntes me ayudaron a arrastrarte al coche. Yo mismo no lo habría podido haber hecho sola, porque desde la última vez que nos vimos has engordado y te has hecho mal mayor notablemente, se rió la joven. Ahora Kevin se dio cuenta de que por casualidad terminó en casa de Olivia Johnson, con quien una vez compartió pupitre y le escribía poemas de amor. Kevin bajó los ojos de manera avergonzada, sintiéndose un tanto incómodo, pero Olivia no lo regañó y apeló a su conciencia. En cambio, la joven habló de corazón a corazón con Kevin y rápidamente descubrió el motivo de sus borracheras. Al ver el remordimiento en los ojos del excompañero de clase, Olivia le ofreció al hombre vivir en su casa todo el tiempo que fuera necesario hasta que finalmente pudiera volver en sí. Kevin aceptó con gusto la oferta de Olivia, ya que no quería volver con su esposa para nada. Mientras tanto, Emma, perdida en conjeturas, esperaba el regreso de su esposo. Al principio, la chica pensó que había vuelto a beber y que vendría en un par de días. Pero cuando Emma recibió una llamada de la fábrica de carpintería y le informaron que Kevin no se había presentado a trabajar, se sintió inquieta. ¿Dónde está? ¿Se habrá congelado en algún lugar? No, no creo. Es imposible. Lo habrían encontrado hace mucho tiempo, pensó Emma, dudando de la veracidad de sus palabras. Pero Kevin no volvió a casa ni un día, ni una semana después. Emma estaba a punto de ir a la policía para presentar una denuncia por desaparición cuando su esposo la llamó. Lo siento, Emma. Tal vez me equivoqué y debí haberte lo dicho antes. La verdad es que no te amo. Apenas lo he hecho y quiero divorciarme de ti, dijo Kevin con calma. Al principio, a Emma le pareció que había oído mal y que todo era producto de su imaginación. Pero cuando Kevin repitió su frase, ella se quedó sorprendida. Colgó el teléfono, se cubrió la cara con las manos y lloró suavemente. Por supuesto, Emma no sabía que cuando Kevin volvió a encontrarse con Olivia, Kevin se dio cuenta de a quién de verdad amaba de las dos. En lugar de criticar y condenar al excompañero de clase que se había metido en problemas, Olivia descubrió la verdadera razón de su situación y dio su propia evaluación independiente de todo lo que estaba sucediendo. Rodeando a Kevin con cuidado y calidez, le mostró un claro ejemplo de lo que es la vida familiar real, en la que no hay lugar para la traición y el desprecio por las opiniones de otras personas. Posteriormente, el hombre nunca se arrepintió de haber preferido a Olivia y se convirtió en su esposo. Un año después, las alegres risas de los niños sonaron en la casa de Kevin y Olivia, y cada uno de los miembros de la familia encontró lo que tanto había soñado durante todos estos años. ¡Gracias!